Algunos datos que quizás no sabías del fútbol femenino Estas son las 5 futbolistas mejor pagadas del fútbol femenino La norteamericana Crystal Dome que gana 2 millones de dólares al año Otra norteamericana Trinity Rodman quien gana 2.3 millones de dólares al año La actual Balón de Oro y mejor jugadora del mundo Alexia Putellas con 4 millones de dólares al año La goleadora de la selección de fútbol femenino de Estados Unidos Megan Rapino con 7 millones de dólares Y en el puesto número 1 la futbolista más famosa del mundo Alex Morgan con 8 millones de dólares al año